Bueno, hay un montón de material y vamos a tratar de ordenarlo. Está acá en el piso con nosotros Patricia Bullrich. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Dame un segundo porque quiero que hablemos con Damian Patcher, que es periodista del Buenos Aires Herald, y que fue el primero en dar la noticia, creo que en Twitter, en Twitter, sí, la tuiteó... sobre la muerte de Misman. Damian, Jorge Granata te habla. Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Bueno, dentro de todo. Contame, ¿cómo fue que te enteraste? ¿A qué hora? Etcétera. Bueno, en primer lugar, me gustaría mandar mi solidaridad a la familia del fiscal. Yo recibí la información alrededor de la medianoche del domingo. Ya tenía todo bastante confirmado desde un principio, pero como los médicos estaban esperando el procedimiento durante el cual confirman la muerte de una persona, yo no quería ni podía, porque siendo periodistas no somos médicos, entonces no podía confirmar la muerte en ese momento, por más que tenía una persona que me lo había dicho. Entonces esperé, esperé y esperé hasta que consulté varias veces y efectivamente después de un rato me volvieron a confirmar la noticia y bueno, el primer tuite que yo envié fue el herido que encontraron al fiscal en su departamento, en el baño de su departamento, sobre un charco de sangre y que no respiraba. Luego seguí recibiendo información y traté de tomarte con la mayor calma posible dentro de las circunstancias de lo que significaba esto. Obviamente uno es tratar de ser lo más profesional posible y la parte humana no te supere. Lógico. Escúchame, ¿recibiste después de haberlo tuiteado una serie de amenazas, es cierto? No, 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 yo no las vi, lo que sí, conocí los míos, íntimos, íntimos, personas conocidas, me dijeron que había gente tuiteando mi contra, pero no, no es lo que tomo con seriedad en absoluto. ¿Pensás que es parte del aparato de propaganda, una cosa así? Que no era nada personal. No, no creo que sea algo personal, más bien me parece que debe ser en la gran mayoría el shock de la gente que no podía hacer la noticia, que como todos, a mí también me costaba, pero cuando uno tiene confianza en la fuente... Sí, sí, lógico. ...y en lo consistente que es la fuente y lo que más se le está dando, porque no es que me mandó una info y después de tres horas me volvió a hablar, me estaba manteniendo al tanto constantemente. Damián, pero esos tuits que vos decís que te criticaban y demás, te pusieron un poco nervioso, te intimidaron, porque yo tengo la sensación y me contaron algo que un poco sí, ¿no? Perdón, no te escuché bien. Que los tuits que te llegaban, algunos que ponían en telejuicio lo que decían, que eran un poco agresivos, te pusieron nervioso, te pusieron mal. No, no, en absoluto. De hecho, la verdad, había tantos tuits que ni siquiera podía ponerme a leer uno a uno. Fue una locura en el momento que explotó todo. Y obviamente tampoco tenía tiempo para ver detalladamente. Lo que más me importaba era hacer mi laburo, redactar. Y bueno, estuve en contacto con mis editores, tanto en el general, con Pablo Jiménez, Sebastián Lacunza, para Ámbito también. Y bueno, estuve redactando, que fue lo que más tiempo me llegó durante la noche, durante la madrugada, perdón. Te agradecemos la comunicación. Víjole Damián Patzer, quien hablaba, periodista del diario Buenos Aires de Gérald, fue el primero a andar, en este caso por una red social, por Twitter, noticia de la muerte misma.